En la actualidad, el concepto de niña modelo no parece ser ya una novedad. Tanto en revistas especializadas como en la web, es posible ver con frecuencia decenas de imágenes de pequeñas que asemejan minúsculos maniquíes desfilando en pasarelas. Sin embargo, esta tendencia no ha estado exenta de polémica, ya sea por los jóvenes que suelen ser las niñas o porque hay quienes dicen que les roban su niñez para convertirlas en pequeñas adultas. Más allá de esto y fuera de los canales comunes, una nueva estrella ha sido descubierta y aquí te platicamos su historia. Se trata de una pequeña de origen nigeriano de nombre Jare Ijalana, a quien, con tan solo 5 años de edad, las redes sociales le han adoptado ya como la joven más hermosa del mundo. Fue la fotógrafa Mofe Bamuyiwa la que la descubrió y publicó sus fotografías en su cuenta de Instagram. En muy poco tiempo, el rostro único y particulares facciones de Jare se ganaron la atención de todo el mundo, al grado de que sus fotografías alcanza ya más de 70 mil me gusta, un éxito que asegura Mofe jamás imaginó alcanzar. El encanto de la pequeña es de espontánea que es en sus fotografías y la naturalidad con la que sale en ellas. En algunas de las imágenes puede apreciarse el hermoso cabello del que es dueña, ni hablar del hermoso tono de su piel. Como quizá era de esperarse, una belleza como la suya no es rara en su familia, ya que las hermanas de Jare, Joby y Jova de 7 y 10 años respectivamente son igual de hermosas. Si bien las fotos de la pequeña la muestran en distintas poses y actitudes, haciendo parecer que el modelaje es un don y le viene de forma natural, es aún temprano para decir si Jare continuará por este día y hará carrera en esta industria. Lo que es seguro es que su belleza, talento y capacidad no han pasado desapercibidas por nadie. Solo el tiempo nos dirá en que acabará esta historia. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.